Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, recién llego de ver una obra de teatro, como me acuerdo donde he esperado, en la calle Rivadavia, no grabé nada antes porque me olvidé, y bueno, quería contarle un poquito, capaz te interesa, capaz que no, pero no subo videos, alguien los ve. ¿Qué decir de esta obra? ¿Qué es para mayores de 18? No, porque digan que es para eso, pero es porque tocan temas para adultos. Ah, ahí te muestro el hombrito, los datos, sí. Bueno, esa es la felicidad, no sé cómo se llama el lugar. Uy, tengo que dejar de escribir lo que voy a decir. Bueno, son tres personajes femeninos que hablan de tres situaciones distintas de mujeres, de por qué es bueno y malo estar solas, y por qué es que creen que van a morir solas, o cosas así, por ahí van chistes, y bueno, yo me reí un poquito mucho, porque me pareciera un poco gracioso como actuar. Fui con mis amigos que después ahí te dejó una foto, una foto que saqué. Quería mandar saludos a... ¡Somos a 14! Subieron dos personas más. ¡Bien! ¡Vamos, bien! Comenzamos al chico que me pidió... Ahí me va a mirar, ¿no? Eh... Ven conmigo... ¡Uy! Tengo poca batería. ¡Uy! ¡Que aguante, que aguante, que aguante, que aguante, que aguante! Eh... Eh... Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ale, cargá! ¡Hala! Eh... 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 ¿Qué más quieren esto? ¿Qué más la van? ¿Se ven? Es el hermano de otro chico... Salomón, o algo como el estilo... Eh... Que me pidió que le mande saludos, pero no creo... Quiero fijarme bien como se llama para poder mandar saludos. Es la única persona que me pidió saludos, así que... Va a ser el único saludo. Acá, a ver... Todos los comentarios. Perdón si se ve oscuro. A ver... Demian... Chupriom. Así que... Dem... De... Ay... Demian... Chupriom. Ahí está tu saludo. Gracias por suscribirte, a pesar de que no se... A ver, vamos a ver si puedo ver a alguien más que se suscribió. D- La 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 la... Lolou... A ver... Pum... La la... Pa 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 Na na. Pa 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 . Сubscriptores�. 14th . El borracho. Somos borrachos. Ah, hay alguien más Se llama Ay, quiero enfocar y que se vea Romina Ortiz Romina Ortiz, te mando un saludo porque te suscribiste Y Nadie más, bueno El resto de los que están Y no sé quiénes son Contesten, acá, manden acá un mensajito Estoy suscripto, estoy suscripto Y yo te mando un saludo Bueno, ahí van las fotos Espero que te haya gustado Y hasta el día, toma Nah, mentira, ahí van las fotos No, 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 no Gracias.